Te necesito más que el sol Te necesito más que mi respiración 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 Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir No tendría razones para sobrevivir No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús te necesito a ti para vivir No necesito más No necesito más No necesito más Te necesito más No necesito más Que el sol Te necesito más que el sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire Más que el pan de cada día, más que a mi piel Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír Te necesito más que el aire No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Te necesito aquí para vivir No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Te necesito más que el aire No necesito más que el aire No necesito más que el aire No necesito más que el aire